En fin, como vean un fragmento de una obra, no exactamente la obra completa, vamos a ver solamente el segundo acto de una obra de Antonio Estrada que se llama Frasquita La Rea. Era una señora de Chiclana Y su hija Cecilita Más conocida como Fernan Caballero Bueno, no os voy a contar más nada Mejor que lo veáis Y que sepáis que es eso Que es un trozo de la obra De Francisco Muchas gracias Ayer vi la charca de las salinas Una bandada de flamers Se señe con sus vestidos rosa Flamígeros como sus frutos ¿Recuerdas? Era así de pequeñata También han vuelto las igüenas Que fuera a estar en el jardín Sobre la copa de nuestra vulcana Cecilia, cuando las oía crotorán Decía que estaban de fiesta Tocando las castañeras Se se enfadaba Cuando yo decía Que me reivindicarían en Madrid Que me dan por hereje Y decía encurruñada Me hacía perdida en hacer Ahora me parezco Bien que no lamento Y si no fuera por mis hijos También lamentaría Este matrimonio Que nunca le dio consentir Sí He vuelto a reír Por mi esposa Desde su nombramiento En la cadena Se empabona Como si fuera un aborrecer Nada de lo que dice Es para librar Sino para desmuntar El siglo de las luces Maldita sea la oscuridad A la que me condena Cuanto mal nos ha traído Perdona a Dios Mi soberbia Eres mi luz Y mi camino A ti me encomiendo Perdona a tu esclava Y líbrala de este fuego Que la abraza Cortificaré mi carne Con el filicio Y prometo ser humilde Y obediente Perdón madre Pero Nicolás solo quiere Tenerme metida en un sacano Sin que ni siquiera Me roce la hija Se alimenta con el exígeno De mis amigos Y se comporta Como un rival La espera intelectual No se ha hecho Para las mujeres Así Lo ha dispuesto Dios No se conforma Con sus palabras De hombre Sino que además Las acerrisa Entonces Pierdo los estribos Se apodera de mí La cólera Y me da un ganas De matar De matar este matrimonio Si no estuviera muerto ya Y alentar las cenizas Que cubren mi cuerpo Y empezar una nueva vida Bajo la luz De estos campos Cuántas veces He envidiado La soltelana Y sueña Lo sana Felices Felices Como lo es ahora Mi hija Cecilia Gracias Santa Ana Gracias por devolverle La ilusión Y las ganas De vivir Gracias Madre Santísima Un tan feliz aquí Hacía tanta luz Tantas mariposas De azufre Revoloteando El aire El órgano También lo hacía Pero era tan inconsciente Tan niña Como las iguenas Yo también preferí Siempre el tenido Ella siempre me había Acompañado En todas sus estaciones Siempre había rido Por encima del tiempo Y sus pecualidades Volar Planear Con la ligereza Y la naturalidad De las iguenas Así quise que fuera mi vida Por encima del tiempo Y sus abatantes Cristo que fuiste Carne de hombre Ilumina mi camino No me dejes caer En las tinieblas De las dudas Fortalece mi fe E intercede a Dios Todopoderoso Por nuestro rey Fernando VII Por mi familia Y por la santa Alianza europea Por nuestro rey Luis XVIII Y a sus hijos Que vienen a liberar A un monarca Que es cautivo De esos impiedos Amén Una puesta Capitán Un hombre De honor Lo tenía encerrada Como una princesa Gótica En su torreón Así fue Mi maravilloso Y bienaventurado Matrimonio En ocasiones Llegó a llevarse La llave Mis criados Ruendos de la tienda Me pasaban la comida Como si fuera una leprosa Pasé del internado A la cárcel del matrimonio En tan poco tiempo Semanas enteras Encerrada en aquella jaula Como si fuera un mundo Solo la lectura Me consolaba un poco Pero cuánto tede Cuánta impotencia Qué largas las horas En aquel triste palomar En aquella desesperación Ocurrió algo agradable Y que nunca le vio ocurrir Un día Entró una pequeña cotona Revoloteando Por mi ventana Quizás se había caído De la cornisa Era una cría Le di de comer Y estuve cuidándola Durante unos días Llegó a sentir celos Celos de aquel pajarillo Que me hacía compañía En un arrebato de póler No recuerdo por qué Lo empuñó en su manazo Y lo apretó Lo apretó Hasta que crujieron Sus diminutos huesos Y la sangre Rotó violentamente Entre sus dedos Salpicándome a los ojos Volví la cara a revisar Pero como su pubertando Estaba satisfecha Terminó estampándolo Contra la pared Para que lo tuviera Bien presente Luego Salió de la habitación Echando babas por la boca Y era Un hombre de oro ¿Qué lees? Te responderé Lo que jale a Polonio Palabras, palabras, palabras ¿La constitución? Que sienta bien Ese verde manzana Mi pequeña gaviota ¿Y ese es mi lado? Pero el que no se ha esmerado Esta mañana ¿Tenemos misita? Nunca se sabe Pero bueno Al mal tiempo Buena cara Hay que sobreponerse Me alegro que es el de buen muerto Creí que estaba aquí papá ¿La bajaron? No Bajará la hora de la muestra Me ha pedido que no quieras ser molestado Pero puedes aprovechar Y subirle al correo cuando llegue Vale ¿Contra la edad? Un poco De todas maneras voy a subir Necesito hablar con la equipos Con ella antes de salir para acá Cecilia, siéntate un momento Hay algo importante que quiero que sepa El gobierno español También se ha interesado por esos libros Y tu padre ha escrito a Hamburgo Para anular el contrato Pero de mi palabra Algunos documentos ya están firmados Está todo embalado Solo queda Esta biblioteca debe quedarse en España Nos ofrecen la misma cantidad Y debemos comportarnos como verdaderos patriotas ¿Patriotas? Pues que desde que es miembro de la Real Academia Le interesa mantener buenas relaciones Pero si a esos más sueltos No les interesa la cultura Y son expertos en la manera de aprender Hasta que no han sabido Que más caminos de Alemania No han movido ustedes Y a mí me chazáis un trabajo Que me ha llevado más de cinco años Entre irlas y venidas Dime si direto Deberíamos de agradecerle al pueblo alemán La paciencia y la confianza Y no pagarle con una cuchilla a la otra pena Está decidido Sin contar conmigo Los ciudadanos tienen No hables así Desde que ostentas el título de marquesa Se te han subido los humos Una mujer discreta debe guardar las formas Déjate en mis cerdas Según más te cuidas Se te han subido las de adaptar la carta Siempre tienes que estar en la sombra Moviendo los hilos Como la intimación Todo lo hago Por la buena marcha De esta casa en este país Y mi hija Como siempre se mete En meter bastones en la rueda ¿Y tú temprano para sacar el tema? No pretendo sacar ningún tema Vamos a dejarlo Necesito sacar unas notas De este pandemonio Para un comunicado en la gaceta El día menos pensado La gente común Quiere a votar Como cualquier letrado Y se llenarán los escaños De votarate y chisgaradíes Esta constitución laica Echa agua por todas partes Eres muy hábil en la dialéctica Deberías ocupar uno de estos escaños Una mujer en la política Terminaría buscando Lo que quieren todos los hombres Poder y notoriedad ¿No hablas tú de la igualdad entre los sexos? Sí Pero ante Dios El trono y el altar Y ante una surma ¿Qué? Tu manero Te está metiendo ideas muy raras en la cabeza Madre No podemos negar la evidencia Existen nuevas sociedades Que quieren importar a los cardinales Que tienen sus intereses Y quieren partir para la administración Nuestra familia siempre ha apoyado a una administración que vele por su legítimo patrimonio Otros no Otros pretenderán que amorticemos las deudas de un nuevo gobierno Y la entreguemos a nuestro mayoral Esos temores son imprudados Las familias cristianas siempre han respetado a su ley Y lo han apoyado No se puede estar en misa replicando Como algunos que yo me sé Por si no lo sabes Diego fue ejecutado en la Plaza de la Trevada en Madrid el mes pasado Si no tuviera miedo no estaría aquí No te preocupes Saldremos para Gibraltar lo antes posible Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Pero deja que yo gobierne esta casa Es papá que insiste en que nos quedemos aquí Si por mí fuera Talparía en el primer paquemoto No digas tontería De Gibraltar no dejan salir a nadie Y esta es tu casa Es curioso Nos venimos al campo buscando algo de sosiego Y una vez aquí Saltan, levanten o saltan los ánimos Cuando no, las dos cosas Son los tiempos, hija mía Pero nuestro rey Fernando será liberado Y cesarán las ejecuciones Si no llegan estos liberales a lo que cometen Y salta a todo por los aires ¿Y pensar que este mismo pueblo recibió con júbilo la democracia? ¿Democracia o yernocracia? Si Fernando vuelve al trono las empresarias pueden ser terribles Dios no asiste Nos asistirán Ten confianza En Dios la tengo Pero no me fíe de a tanto de los hombres Confía, hija, confía Los aliados evitarán cualquier desorden El ejército francés actuará con cautela Y velará por todos los españoles Si no cometen esos liberales una imprudencia Y salta a todo por los aires Tengo la sensación de estar en una ratonera Aquí apenas si me quedan amigos Y los de alemanes se sentirán traicionados Estos libros deben quedarse aquí Tenemos que velar primero por nuestros intereses Pero si la mayoría de estas colecciones están escritas en francés, inglés y alemán Pues con más razón Así ampliamos horizontes que faltan los hacer Estos libros llegaron de Alemania y allí deberían ser devueltos Esta biblioteca es de tu padre y se hará con ella lo que él disponga Es patrimonio germánico La patria de tu padre ahora es España No estoy tan segura A pesar de que ahora le vaya bien en sus ocupaciones Últimamente siento una profunda nostalgia de su tierra Siempre acabamos hablando de lo mismo De su maestra, de sus amigos ¿No lo ves? La actitud de metida en su concha como una ostra Está muy ocupada Y no vayas a creer que la decisión la he tomado solo yo Yo no quiero nada Pero como siempre tendré que aceptar la voluntad de la madre patria Y de la santa madre que me va a ir ¡Hija! Te descuelga como una de estas majas ¡Me despoque! ¡Qué ordina bien! Lo siento Pero no soporto que te complazas en mi pobre galia No soy yo Son las circunstancias las que obligan a tomar decisiones Cuando sopla el viento a tu favor Pones el barco a toda máquina sin preguntar nada Claro que tú Siempre contestas a tu padre Claro que con él siempre te llevas mejor No empecemos con esos ceros ridículos ¿Acaso no fue ridículo que tu padre comprase la juar? Arreglase la dote sin apenas preguntarme Madre, por favor Ya hemos hablado suficiente de la boda Yo no hubiera escatimado un real Tú lo sabes Pero lo hubiera celebrado como Dios manda Resumes de conocer a este pueblo Y no eres capaz de prever que me hubieran asajado con una bochornosa que enterrar Era la boda de una luna, no lo olvides A nosotros no se hubiesen respetado Al contrario, hubiese sido opusional A la absoluta se sabe Me asombra tu cándide Las costumbres son como una segunda piel Y el pueblo la repite como el mudo que da vueltas a la noche Era una ocasión más para tranquilizarlo que estar delante Suposiciones, nada más Lo único que lamentas es que no pudo celebrar su brillante acto social Tu hermano Nicolás hubiese venido Tus tíos también Y hubiera tenido la satisfacción de ver a toda mi familia reunida Esta familia que como este país haya siempre vividida ¿Y los amigos, claro? ¡Por supuesto! Esos también forman parte de nuestra familia Todo acto social es una paz Esta familia ha podido tirar para adelante Gracias a mi hijo como el señor de Alcordo Que ofreció a tu padre apoderar sus bodegas Es cierto que tu padre reunía en mejorables condiciones Pero hemos de ser agradecidos y saber vivir en sociedad Y muchas veces en sociedades secretas que conspiran en la zona Un hombre solo no llega a ninguna parte Excepto a la horca o al patino Tú lo has dicho Pero hija, ¿fumar tan temprano? Sí, no necesito estar en sociedad para fumar una barca ¿Es que te hace sentir su temprano? No, padre, tampoco el patriotismo ¿Sabes que las arcas de nuestra patria Dejarían de ingresarse cientos millones de reales Si todos dejásemos de fumar? Fla, déjate de catatumbas que no está lordo para boya No censures mis costumbres Como tampoco yo censuro las tuyas ¿Qué quieres, Ceci? Que lucir esas joyas tan temprano que resulta Es que sí Me gustan Y me suben el ánimo Pues a mí el tabaco me lo cambia Mejor te iré a un rosario en la mano Que esa chimenea echando humo Ayuda a platicar y relaja las tensiones Así no tengo necesidad de invaldear Ceci Creo que tu padre ha perdido el interés por mí No, no Ya estamos, eso no es tiempo ¿Qué son fantasías mías, acaso? Tiene mucho trabajo Y ya no son tan jóvenes Además, el ocultarle las cartas de Joaquín de Mora Lo ha sentido como una traición Solo eran notas indicando que se encontraba bien el hombre Ya lo sé, madre Una cortesía por su parte Pero no debiste pintarlas y provocar malentendidos Nunca te pondrás de mi parte Pretendes acaparar su atención y taticarlas demasiado Te quiere mucho de Son Herudo Porque para aguantar tus trastornos y manías Yo te juro es que dispone de mi esquema Te ayudo en todo lo que puedo Pero comprenderás que yo también tengo mis ocupaciones Esta traducción de los bailas Debería también la entregable Quiero que les deje en el caso Ah, por cierto, he mandado los poemas que nos enviaste a la Ilustración Y van a publicarlo Solo era para que lo leyeras A tu padre le gustó mucho, así que decidí mandarlo ¿Quién lo firmó? Tú, por supuesto Más que nada son tuyos Madre, ¿cómo has podido hacerme esto si ni siquiera estaban correcidos? Ay, no te preocupes Están hechas todas las colecciones Y no han filmado como Fernan Caballero Aunque ya me gustaría que te firmaras con tu nombre Tú no eres como el orzano Que se oculta bajo el seudónimo para poder describir impugnemente Esas acciones tan estadosas Que se puede esperar de una francesita libertina que además viste como un hombre Que conduzca el actor por el camino del vicio Hoy día todo lo que viene de Francia No todo Pero volviendo a lo del seudónimo En tu caso me parece una viñería Ya ves que todo el mundo termina siempre saliéndolo todo No quiero que la crítica se burle de mí Sonterías Madre, espero que esto no se vuelva a repetir Siempre estás manoneándolo todo Pero si lo hago por tu bien Me tienes que lanzar ¡Dártale! Yo hubiese preferido mandar unos relatos Solo escribí hace tiempo y no es demasiado bueno Son ramilletes de flores hermosas Déjala desde el mundo la rueda En estos tiempos de corrupción hay que fortalecer la moral Y plantar batalla Déjate de ironía Si no fuera por el ejército francés Esos politicastros terminarían de arruinar este país Si no recuerdo mal Fueron esos vándalos franceses los que llegaron arrasando esta nación Y la mantuvieron prisionera en su propia casa Eran otros tiempos Ahora pagan religiosamente los gastos de la expedición Y vienen a liberar a un monarca rey de esos políticos extremistas Pero el mismo ejército Luciano, inglese, ¿qué importa? Somos un pueblo europeo La Santa Alianza también quiere sacar un buen pelito de todo esto Tiene sus intereses en las colonias que se nos escapan Y aprovecharán para abrir nuevos mercados ¿Cómo te parece que ya está bien? ¿La ser de abogado del diablo? Pero si solo estoy aplicando la razón Tu espíritu puede que sea español Pero la educación que te has formado es francesa y germana No sé que a qué viene ahora renegar de tus propias luces A mí no me ha cambiado nadie A mí no me ha cambiado mi marido ni me ha cambiado nadie Siempre he pensado de manera independiente Y seguiré pensando lo que me dice la conciencia Ahora hablas como una alemana Tienes un alto nivel de la moral Y eso me gusta Lo que no entiendo es cómo puedes entenderte como tu esposo Mi marido no es liberal, madre Pero tampoco es un serino Él tiene un garante moderado Liberales y moderados ¿Qué importa? Somos un pueblo europeo Y ahora todos están metidos en el mismo saco Todos perseguidos Y por sus propios soldados que se han unido a las tropas del rey Nunca entenderás nada Cuando me explicas las cosas medianamente bien suelo entenderlas ¿Tú quedas a entender? No tienes derecho a tratarme así Siempre estoy como una pedigüeña tratando de acercarme a ti Y lo único que recibo son bofetadas sin manos Es como si tratara de acercarme a un erigro ¿Acaso tengo yo la culpa de tu desdicha? Nada de lo que hago te parece bien, todo te molesta Y ese tono que utilizas que no es un desprecio que no me merezco Puede que te arrepientas algún día No te preocupes Nunca me veré sola Y si algún día así Dios lo quiere Ingresaré en uno de sus conventos Eres iracibre y sacas las cosas de quince Mejor será que vaya por otra galería Déjate de viergas y de tratarme como una enferma Deliras madre, deliras ¿Yo que voy a delirar? Pues a veces parece que se te va la cabeza Y dices cosas sin sentido Pero este todo tiene que tener un sentido y una explicación racional, ¿verdad? Solo te estoy pidiendo un poco de confianza Y la tienes La tienes No eres mi hija Esta casa no ha oye nadie Así sirve para todos Mi marido por repelido El señor marqué junto a tu padre recibirá la comitida en el porche ¿Y luego? Luego Ya veremos Siempre pensé que el duque dirigiría a sus tropas desde el puerto de Santa María Era lo más lógico Pero por donde van a entrar Por mar o por tierra Hija, si yo supiera eso ¿Por qué me lo has ocultado? Ha sido todo tan precipitado No creí que... Venimos ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.